Una vez construida la mitad del esqueleto, vamos a establecer las restricciones. Partimos del fichero persona2.blend. Con el esqueleto seleccionado entramos en modo pose. El modo pose es el que se utiliza para las restricciones. Lo primero que probamos es que el hueso root mueve todos los huesos, es decir, que la jerarquía está bien establecida y no me he dejado ningún hueso sin conectar. Lo selecciono y al moverlo se debe desplazar todo el esqueleto. Cancelo. Al escalarlo debe crecer o decrecer todo el esqueleto y esto me puede servir para adaptar el esqueleto a otro personaje, aunque es mejor escalarlo en modo edición. Cancelo. Me aseguro de dejar todos los huesos sin transformación antes de comenzar con las restricciones. Si he cancelado no hace falta, pero recordad que normalmente se seleccionan todos con A y luego hago A más G para quitar las traslaciones, A más R para quitar las rotaciones y A más S para quitar los escalados. Vamos a establecer la restricción IK para la pierna. Queremos que la pierna se sitúe al colocar el pie. Una restricción IK hace a una cadena de huesos seguir un objetivo, target, que en nuestro caso hacemos que un hueso sea el objetivo. La cadena trata de ir hacia ese objetivo. El objetivo va a ser en nuestro caso foot.l. La cadena de huesos en nuestro caso es la pierna. Importante, el objetivo no debe pertenecer a la cadena que va a seguir al objetivo, por eso le hemos quitado el parentesco a foot.l con el hueso inferior de la pierna y es hijo de root. Además, podemos añadir otro hueso u objeto, el pole target, para que la cadena gire hacia él mientras intenta llegar al objetivo. En nuestro caso va a ser el hueso que hemos creado, legpole.l, que nos permitirá girar la pierna haciendo a la rodilla apuntar hacia él mientras la pierna trata de llegar al pie. El hueso que lleva la restricción es el extremo de la cadena que se va a orientar al target, en nuestro caso leglow.l, que lo seleccionamos. Vamos a la pestaña de las restricciones de los huesos y pulsamos add bone constraint y elegimos el tipo inverse kinematics. Como target elijo el esqueleto y dentro de él foot.l. Como pole target elegimos el esqueleto y dentro de él legpole.l. Al ponerlo el modelo se descoloca. Pongo que la longitud de la cadena, chain length, sea 2. 0 significa todo, toda la cadena, todos los huesos que se puedan girar. Ahora se pone recta la pierna, pero la rodilla aparece descolocada. Para colocarla hay que cambiar el pole angle en múltiplos de 90 grados. Con menos 90 parece que se coloca. Ahora vamos a ver cómo funciona la restricción establecida en el esqueleto. Por comodidad salimos de modo pose a modo objeto, seleccionamos la malla y la ocultamos, tecla H. Vuelvo a seleccionar el esqueleto y entro en modo pose. Selecciono el hueso general. Si por ejemplo lo desplazo hacia abajo, G, Z, hacia abajo, veo que el hueso del pie se queda en el sitio y la pierna se dobla. Seleccionando el hueso legpole.l puedo moverlo para orientar la rodilla. Lo mismo. Si selecciono el pie y lo muevo, veo que la pierna se adapta a él. Sin embargo, si selecciono el pie y lo alejo demasiado, se despega de la pierna. Vamos a evitarlo. Dejo el esqueleto sin transformaciones. Esto lo hago seleccionando todos los huesos y quitando movimientos, rotaciones y escalados. A más G, A más R y A más S. Para que la pierna se estire para seguir al pie, tengo que ir a las propiedades de cada uno de los dos huesos de la cadena que tiene la restricción IK. Por ejemplo, primero, leglow.l. Y en la pestaña de sus datos, en el panel inverse kinematics, abajo, donde pone stretch, pongo 0.01. Una cifra muy pequeña. Stretch es estiramiento. Lo hago también seleccionando el otro hueso, legA.l, y le pongo también en el mismo panel, en stretch, 0.01. Ahora, si selecciono footL y lo alejo, la pierna se estira para seguirlo. Cancelo. Voy a hacer que la cabeza siga head control mediante una restricción IK. Hicimos que el hueso de la cabeza fuera hijo de head help. Seleccionamos head help y le añadimos una restricción de cinemática inversa. Como target, le pongo el esqueleto y dentro de él, head help. El esqueleto salta intentando llegar a ese hueso, pero solo necesitamos que sea un hueso el que sigue esa dirección, así que ponemos chain length a uno. Si ahora selecciono head control y lo muevo, veo que la cabeza gira para seguir este hueso, llevando consigo, como es lógico, el hueso del ojo. Dejo el esqueleto en la pose de reposo. Ya hemos establecido las restricciones. Salvamos el fichero como persona3.blend y continuamos en la siguiente parte. ¡Gracias!